. Bueno, Playboy ha hecho historia por primera vez. Una chica de talla grande adorna la portada de la famosa revista. Esta es la modelo, Fluvia, la primera conejita plus que podemos ver en la edición de Playboy Brasil. La brasileña, que es en Europa conocida como la Giselle Bunchen Grande, ha conquistado las pasarelas internacionales con sus curvas y con su tremenda seguridad que inspira a muchas otras chicas voluptuosas. Ella asegura que está tan feliz con esta portada que ni se lo puede creer. Así que, enhorabuena. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.